Es el director de seguridad pública del estado en la zona media quien diera a conocer que es necesaria la denuncia de aquel elemento extorsionador. Ellos solo cumplen con un mandato y se abazan al reglamento de tránsito estatal. Sí, comandante, es referente a las constantes denuncias de la gente que se siente agredida con los operativos de vehículos de placas vencidas. Aquí lo que nos gustaría preguntarle, ¿cuál es el criterio que se sigue para este tipo de operativos, para sancionarlos, para cobrarles o aplicarles una multa? Bueno, de hecho es una falta a la ley de tránsito del estado, por eso están remitiendo, o sea, no es un criterio. Esas personas que no cuentan con la documentación se tienen que sancionar, es lo que se está haciendo y hasta ahorita ha habido buenos resultados. Se han localizado vehículos con reporte de robo, motocicletas con reporte de robo, personas que se han asegurado, porque aparte de la unidad, se checa a la persona que trae la unidad. En el sistema de plataforma México, que es lo que nos da si hay alguna orden de aprehensión, no solo en San Luis Potosí, sino en otros estados también de la República. Comandante, la orden viene directamente de la dirección de seguridad pública estatal, de gobernación, de dónde baja y cómo esta orden que la gente, dicen, no terminan de entender. Todos los ordenamientos a nosotros vienen de la superioridad de nuestra dirección. Todo ello se conjunta en reuniones como la que vamos a tener ahorita y de ahí se emanan las solicitudes de las mismas dependencias o instituciones que solicitan el apoyo. Sin embargo, la gente dice que se pueden llegar a arreglos porque los mismos policías estatales, bueno, es lo que dicen, los mismos policías les sugieren la cantidad con la cual no llegarían más adelante. Yo vuelvo a decirlo ante los medios, si tiene identificado a una persona, un compañero que haya hecho eso, señálenlo y nosotros procedemos internamente en contra del elemento. Y si ustedes o la sociedad como personas lo quieren hacer de igual forma, nada más que no se vale aventar la piedra y esconder la mano. Si hay señalamiento, que nos diga. Porque es que hay muchas denuncias. ¿Quién nos ha denunciado? ¿Usted ha ido al Ministerio Público donde se efectúan las denuncias? ¿O la prensa ha ido al Ministerio Público a ver si hay una denuncia en contra de algún servidor? Señor, en todo caso, si no se pueden identificar, porque inclusive alguna persona de ellos que nos ha comentado que se tapan, pero con la hora es suficiente que le digan el lugar por donde estaban y la hora con eso usted ubica donde están, ¿verdad? En todas las unidades no les pueden tapar el número de la unidad. En la unidad no. Y todos andan en unidades, o sea, no la persona, pero si hay una patrulla, se proceden contra los patrulleros. Comandante. Comandante.